Hola a todos, ¿cómo están? Querida familia morada, quiero mandarles este mensaje para recordarles que hay gente que está utilizando mi imagen, mi nombre o alguna cuenta falsa en las redes sociales para pedir dinero, solicitar información confidencial o hacer algún tipo de fraude o robo. Por favor tengan mucho cuidado y ayúdenme a difundir este mensaje que esa persona no soy yo, yo jamás les pediría nada, al contrario, yo estoy aquí para ayudarles y por favor no caigan en estos fraudes o en estas cuentas falsas, solamente por los canales oficiales. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, éxitos.